Muy buenas tardes amigos de Uruguay OC Bueno, hoy les traigo un unboxing, un nuevo unboxing Detallado, técnico, casi un review como es mi estilo Del Toshiba OCZ RD400 Como ustedes saben, ya hace tiempo que OCZ fue adquirido por Toshiba Y desde ese entonces viene en una línea constante de cambios Y con realmente unos productos impresionantes Y cada vez más Toshiba empujando sus modelos con la nueva 3D NAND Flash VIX 3D NAND Flash Productos que quizás ya salgan a... Bueno, sí, van a salir ahora en este último quarter de este año Y ya para el 2018 vamos a tener unas sorpresas muy lindas Bueno, vamos al grano Lo que tenemos aquí adelante es el RD400 Alias ReboDrive de 256 GB En formato M.2 2280, o sea 80 milímetros NVMe, Non Volatile Memory Express PCI Express Que utiliza 4 líneas de PCI Express Así que bueno, les voy a mostrar un poquito todo de la caja El logo de NVMe Toshiba siempre hace unas cajas realmente muy bonitas Bueno, aquí tenemos todas las especificaciones y todo Una cosa, como siempre les digo Está bueno observar estas cosas Especificación Especificación Primero el formato Vamos a ver si lo ven Perfecto ahí Bien El formato es M.2 2280 El form factor con Toshiba MLC NAND Flash Memory Y es decir, que está utilizando Toshiba obviamente usa todo Controlador, memoria, todo Toshiba Las celdas multinivel de 2 bits También la especificación NVMe La especificación NVMe Que es 1.1 B PCI Express generación 3 Por 4 líneas Compatibles con PCI Express 2.0 Generación 2 5 años Garantía limitada Obviamente eso no corre para Uruguay Pero bueno Amigos Vamos a abrirlo Ahí va Bueno Ahora les voy a mostrar algo Aquí tenemos los canalcitos de Toshiba Muy bien Trabajo ustedes para leerlos Miren Esta es la presentación Tenemos el SCD Y un thermal pad ¿Por qué? Ahora les voy a contar algo Ustedes se acuerdan que yo ya hice reviews A casi toda la línea RD400 Que venía en esta forma que tengo aquí Aquí tengo la caja grande De el de 1 Tera Que es igual a este Solo que ya viene con su placa adaptadora PCI Express ¿Verdad? Ese thermal pad es para aquí O para su propia motherboard Toshiba Me mandó esta vez No con la placa adaptadora Porque ya ustedes saben que todas las motherboard Hoy día ya traen Su propio slot M2 Ultra M2 en el caso de Ashrock Así que bueno Ahí está la diferencia Y les voy a mostrar esto de aquí Vamos a abrirlo Bien Acá Con cuidado Salgamos el producto Miren que bonito Bueno por aquí Nuestro Toshiba OCZ RD400 Es doble No Este es single side Ven A diferencia de otros SSD No tiene chips abajo Tiene todo aquí adentro Controlador La memoria anánea La DDR3 El buffer Y todo lo que Lo que ustedes siempre ven Que les muestro Bueno como siempre El notch El corte que tiene aquí Es de NBME O sea Ustedes Si agarran una tarjeta como esta Y quieren utilizarla Esto va a ir de esta forma Y va a apretar contra el thermal pad Que está aquí Pero como les digo Hoy día Ya todas las motherboard Tienen su propio slot En donde ustedes Pueden colocar El disco Sin problemas Aquí tienen un pequeño thermal pad Que también lo pueden usar Para la motherboard Bueno Vieron que ahora Con todo el boom De X299 En Intel Con X399 En AMD Con Thread Prepper Hay muchas líneas De PCI Express Mucho PCI Express Para gastar Así que hay muchos discos En NBME Para poner PCI Express Así que Está bueno también Hay muchas motherboards Que vienen ya con sus propios disipadores Recuerden que estos discos Trabajan entre 55 y 60 grados Y hacen Threadle Recién a los 80 Si ustedes les ponen Un disipador pasivo Si van a bajar la temperatura Un poco más Pero el disco Realmente trabaja así Porque en realidad El controlador Que tiene Tiene un CPU adentro Y muchas veces Como Utilizan otro tipo de controladores Con CPUs quad core Así que Evidentemente Tienen un CPU aquí Y está calentando No hay nada Hay que preocuparse ¿Está? Así que bueno amigos El unbox es cortito Era para mostrarles Este Este Maravilloso disco Realmente me mandó dos Este Toshiba Les voy a mostrar Este aquí El otro ya está con el Déjenme ver Aquí está El otro El otro viene con el Con el plastiquito El nylon Perdón Es igual Así que podemos hacer Un test De probar en Raid Y bueno Aquí les dejo La imagen De los Dos Toshiba PSI Express NBME En formato M22280 Bueno amigos Espero les haya gustado Y nos estamos viendo En la próxima Chau 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 Chau